Surge la iniciativa por parte de nuestra vicepresidenta, Mónica Pipet, mi dama, en realidad estamos en contacto permanente siempre por la institución, y bueno, me dio la idea de hacer, de poder colaborar con la comunidad de alguna manera, y bueno, en la realización de barbijo, nos pareció interesante, empezamos a ponernos en contacto vía WhatsApp con varias personas y con todos aquellos que querían sumarse a la movida. Bueno, así fue que se fue consiguiendo diferentes tipos de telas, y bueno, entre ella, ajo revés, Alejandra Rodríguez y otras personas, se pusieron al hombro esto a confeccionar, y bueno, el día lunes hicimos entrega de mil barbijos al señor Intendente Municipal, bueno, que van a servir de alguna manera como para poder hacer llegar esto tan útil a las personas de Paso de los Libres. Claro, mostramos también un poco la parte social que tiene la institución, ¿no? Sí, la verdad que sí, es importante en momentos así ponernos del lado de la sociedad, de la comunidad. Sabemos que hay personas que se les dificulta por ahí poder hacer un barbijo porque no cuenta con los elementos, inclusive cuando esto surge, el tema del barbijo, todos nos preguntábamos, bueno, ¿cómo vamos a hacer el barbijo si están cerradas los lugares donde comprar las telas, donde comprar hilo, donde comprar elástico? Bueno, después eso se fue abriendo paulatinamente, y bueno, eso hizo que se demore un poquito, pero bueno, gracias a Dios se pudo terminar, y sí, la idea es poder devolverle un poco a la comunidad también en algún trabajo social, siempre lo hacemos, siempre que podemos, estamos presentes, nos pareció que estaba buena la idea, y bueno, así se hizo. Cuéntanos, ¿quiénes estuvieron presentes en la entrega, y cómo fue la respuesta también de parte del municipio a esta donación? Bueno, el intendente, yo me comuniqué con él, ni bien surge la iniciativa, nos agradeció muchísimo, y bueno, dijo que gustosamente iban a recibir los barbijos, y el día lunes nos hicimos presente con Mónica Pipet y con Alejandra Rodríguez, los tres fuimos, él nos recibió con el viceintendente, con Marcelo Cuevas, y bueno, tuvimos una charla amena, bien, estaban muy contentos, ya le habían encontrado el destino a los barbijos que iban a venir bien, porque muy pronto aparentemente van a salir empleados municipales a hacer controles a la calle, y bueno, como los barbijos están fraccionados en bolsas de 5, de 3, de 10 en algunos casos, a todas aquellas personas que no tengan, que estén circulando por la vía pública y que no tengan, más allá después de llamarle la atención, porque debemos circular con barbijos todos, si no tienen se le va a hacer entrega en el momento. Genial. Bueno, Diego, contanos el trabajo también que están haciendo en redes sociales y que se sumasen, empezaron a sumar los integrantes, a hacer distintos videos para tener presente también esa parte de espíritu del carnaval, ¿no? Sí, la verdad que sí, se hace un poco difícil, se hace un poco difícil porque la verdad que la institución también está pasando por un momento crítico, ¿no? Muchas veces solo con la cuota social no alcanza para paliar los gastos con los que nos hemos quedado después del carnaval, a eso también tenemos que hacer frente. Hemos colocado en las redes sociales y pedido a todos los socios de Sun Sun, estamos haciendo lo posible e imposible para poder llegar y que los socios abonen la cuota societaria, estoy en contacto, hoy estuve en contacto con gente del Banco Francés y vamos a incluir ahora débito por tarjeta de crédito que no requiere de postnet, simplemente con un botón en WhatsApp, se envía un mensaje, la persona elige la forma de pagar o débito o crédito y crédito en un pago o en cuota y apretando un botón nada más, un link en el mensaje de WhatsApp ya puede pagar su cuota societaria. De esta manera también le facilitamos a la gente que nos cobra, porque sabemos que por ahí andar circulando en la calle se le hace difícil, ponen en riesgo también su integridad. Así que por ese lado, esa parte de la institución que estamos viendo cómo salir a flote y poder reactivar para poder cumplir con los compromisos que habíamos adquirido. Y con respecto a lo que se vio en los fines de semana en las redes sociales, sí, la verdad que están buenas también las ideas, siempre tratamos de ser abiertos y los que quieren realizar algo, nunca hay un no, siempre buena predisposición de comisión directiva, porque es como vos decís también una forma de mantener el espíritu de carnaval vivo. Es complicado hablar de carnaval en este momento en el que tanta gente está pasando por momentos críticos, pero bueno, es nuestra parte y es lo que tenemos que hacer. Claro, justamente hablando de esta parte y la complicación que tienen para hablar de carnaval, está siendo muy cuestionado también. Ustedes como institución, los integrantes de la comisión hablaron qué expectativas tienen para más adelante. Sabemos que en esta época ya empiezan los trabajos para el carnaval siguiente. Sí, estamos entrando en poco en la mitad del año, estamos llegando a la mitad del año y si bien todos saben que el carnaval de Libres ha salido en un mes, yo considero, y esto a título personal, que sería una falta de respeto a la población de Paso de los Libres por el momento crítico que estamos viviendo, que están viviendo muchas familias, ponernos a hablar de carnaval en este momento. Por ahora, trabajar, apoyar a la comunidad de Paso de los Libres en todo lo que Zunzun pueda estar presente de manera social para colaborar, vamos a estar. Y bueno, si llegado el momento el presidente de la Nación decide que los espectáculos públicos se pueden volver a realizar, recién en ese momento sería en el que nos pondríamos a hablar de un posible carnaval 2021. Hasta el momento, trabajar dentro de lo que se pueda y cómo se pueda para la institución, para mantener la institución en pie y colaborar, sí, mucho con todo lo que Paso de los Libres nos solicite. Diego, ¿algún mensaje para la sociedad, para los integrantes de la comparsa, para los que no, vos como representante, nos trae que nos dejes un mensaje para todos? Bueno, he sabido que estamos en la conversación con el intendente municipal, el intendente nos decía, las balas nos están pasando por los costados, ¿no? Sabemos que tenemos una circulación muy grande por ser la primera aduana seca del país de camioneros que vienen desde zonas en las que el COVID-19 está muy vigente. Brasil está pasando un momento muy crítico, muy, muy crítico. Tenemos muchos infectados del otro lado del puente, entonces yo llamo al entendimiento de las personas que puedan darse cuenta de que por ahí cruzando de manera indebida a Uruguayana pueden traer un riesgo importante para Paso de los Libres. Sabemos que muchas familias viven de ese comercio, no lo vamos a reconocer, Paso de los Libres históricamente ha sido así, pero en este momento yo creo que tenemos que priorizar la salud. Entonces un llamado a la solidaridad sería de todos los libreños, de que nos cuidemos, de que hagamos las cosas como tengamos que hacer. Que no haya coronavirus en Paso de los Libres es una bendición de Dios y tenemos que agradecerla, pero tenemos que mantenernos así. Entonces sigamos usando el barbijo, manteniendo la distancia y cumpliendo con todo lo que nos piden nuestras autoridades. Porque si llegara por alguna razón algún infectado a Paso de los Libres nos veríamos muy complicados. Entonces ese es el pedido nada más, que las personas sigan respetando todas las normas de seguridad. Y con respecto a Zunzun, a los socios, por favor que nos den esa cuotita que nosotros necesitamos mes a mes. Estamos tratando de facilitar por todos los medios el pago de la cuota societaria. Entendemos que el momento es crítico económicamente, pero aquellos que puedan y quieran, ya vamos a informar bien por las redes sociales, cómo contactarse, cómo hacer. Y bueno, esta novedad de que en días se estaría habilitando esta nueva forma de pago, que sería por tarjeta de crédito, con un simple mensaje.